López Dóriga, periodismo de experiencia, el análisis, las primicias, entrevistas con los protagonistas de la noticia. Joaquín López Dóriga, haciendo la diferencia en información. Muy buena tarde, es la una y media en punto tiempo del centro de México. A nombre de Joaquín López Dóriga, yo soy Juan Pablo Pérez Díaz, transmitiendo con muchísimo, pero muchísimo gusto en vivo para toda la República Mexicana a través de 95 estaciones y también para con nuestros paisanos a través de otras 30 en Estados Unidos. En California, Arizona, Texas, Nueva York, Illinois, Georgia, Utah, Kansas, Oklahoma, Carolina del Norte y del Sur, Tennessee, Oregon, Colorado y Florida. Y un grandísimo saludo a quienes nos ven y nos escuchan a través de Telefórmula, en el canal 121 de Easy, 157 de Sky, el 161 de Total Play, el canal 153 de Megacable y el 354 de Ditch. Y un gran abrazo a toda la comunidad latina que nos sigue a través de Telefórmula Estados Unidos. A través de las cadenas Xfinity Latino y Latino View. Claro, está transmitiendo como siempre también a través de las plataformas digitales de Radio Fórmula y López Dóriga punto com. Y hoy... Hoy es jueves 14 de abril del año 2022. Han transcurrido 104 días y faltan 261 para que termine este año con la semana número 15. Estimada Laura Pérez Cisneros, un gran saludo en este jueves, jueves antesala del fin de semana, jueves de santo, jueves de vacación, Laura. Buena tarde, platícanos quién está hoy de festejo. Hoy tenemos grandes festejos, mi querido Juan Pablo. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Te saludo hasta allá, tu tierra tan linda de Sinaloa. Hoy celebra a su santo Valeriano y Lamberto. Mil felicidades a todos ellos. Correcto, pues un gran abrazo y una felicitación. Y si esto es hoy, Laura, ¿qué nos... Mañana celebra a su santo Valeriano y Lamberto. Además, aprovechamos porque hoy tenemos, querido Juan Pablo, varios cumpleaños. Correcto, Laura. Una felicitación, una gran felicitación a Raúl Lorbañanos, al gran Raúl Lorbañanos, quien está hoy justo de fiesta. Mariana Andrea Malpica Bernal, un gran abrazo también. Gustavo Rentería, fuerte abrazo, gran felicitación. Está de cumpleaños también la señora Francine Serapi. Saludos, gracias. Y un gran abrazo, que la pasen, por supuesto, de lo mejor. Y un gran saludo también a todo el equipo. Dolores Colín, buena tarde, Karina Macías, Mario Alisa Carreño, Sandra Jiménez, José Juan Padrón, ingeniero Víctor Malpica, buena tarde, Fernando Robles, Alex Gasca, Oscar Satarain, Gina Trejo Briseño, Salvador Escobar, buena tarde también. quienes nos acompañan pues en Telefórmula, Ana Berta Coronado, buena tarde, Alonso Mancera, Diana Chávez Piña, José Antonio Méndez, Javier Mejía, Miguel Ángel Sánchez Telles y Dinora Corona. Y por supuesto, a todo el equipo de Fórmula Noticias Sinaloa. Salimos a una pausa, no se vayan. Quédese aquí en Radio Fórmula, Cadena Nacional e Internacional con López Obriga. Y bien, esto es algo, esto es algo de lo más importante que está ocurriendo en estos momentos en México y en el mundo y esto es algo de lo que es y será tendencia muy seguramente durante las próximas horas. Detienen en la Ciudad de México a un sujeto apodado El Contador implicado en la agresión a tiros al ex futbolista de la América Salvador Cabañas. Elementos de la Marina aseguran más de una tonelada de cocaína en costas de Colima y Jalisco y también un cargamento de huachicol. Es el sexto día de búsqueda de la joven Devani Escobar desaparecida el viernes en Nuevo León. El PRI alista ya la expulsión del diputado PRIista Carlos Aiza Damas quien ayer anunció su voto a favor de la reforma eléctrica del presidente de los 57 que ocupa Morena y sus aliados pues ya nada más le faltan 56 Citigroup informa que están conversaciones iniciales para la venta de Banamex y en Iztapalapa se preparan ya para una nueva representación del Viacrucis presencial esto después de la pandemia y en el resto del mundo Laura Pérez Cisneros El Papa Francisco oficia misa crismal en el Vaticano al retomar los rituales de la Semana Santa tras dos años de pandemia celebra el lavatorio de pies en la cárcel de Chivitavecchia a las afueras de Roma esto para recordar la última cena de Jesús en Jerusalén tierra santa sin restricciones sanitarias se realizó misa en el Santo Sepulcro el lugar más sagrado del cristianismo y así arrancan las liturgias este Jueves Santo van más de 4.700.000 refugiados en lo que va de la guerra en Ucrania según Naciones Unidas Rusia afirma controlar la ciudad portuaria de Maripol y asegura que Europa no tiene alternativas al gas ruso casos globales en COVID rebasan el umbral ojo de 500 millones en esto del avance del Omicron no hay que bajar la guardia Florida prohíbe el aborto después de 15 semanas de embarazo Elon Musk propone ahora comprar todas las acciones de Twitter la red social no descarta esta oferta y dice que se lo va a pensar seriamente y se cumplen 110 años del naufragio más famoso del mundo el del Titanic cuando chocó contra un iceberg en un momento le doy todos los detalles continuamos y bueno es Jueves Santo ya sabe usted hay quienes a lo largo de la semana laboran parten el miércoles de su lugar de origen hacia el destino de playa hacia el destino de sol hacia un destino pues para disfrutar de este periodo vacacional corto pero a fin de cuentas periodo vacacional el cual si usted me permite considero es el primer periodo vacacional prácticamente normal o regular después después de la pandemia como se encuentran las carreteras Oscar Zúñiga gracias Juan Pablo por éxodo de vacacionistas las autopistas del país registran una carga vehicular importante pide capufe manejar con precaución Juan Pablo y la ciudad de México pues ya sabe usted se vacía un poco ya comienza a tomar la capital del país un ambiente vacacional Enrique Hernández ¿Qué tal? Para informarte que se empieza a respirar una ciudad tranquila poco a poco la ciudad de México empieza a tomar un ambiente de vacaciones menos gente menos carga vehicular por lo menos en el primer cuadro de la ciudad cosa contraria es lo que sucede en las centrales camioneras donde hay un operativo para darle bueno prioridad a los autobuses con paseantes que dejan la ciudad de México los detalles más adelante Gracias ¿Cómo es que avanza la ocupación hotelera en el país y en Valencia? Hola ¿Qué tal? Juan Pablo Te informo que se tiene registro de entre 70 y 90% de ocupación hotelera en los principales destinos turísticos del país tanto de sol y playa religiosos y pueblos mágicos se vislumbra ya en estos días santos presencia de vacacionistas en Acapulco Siguatanejo Mazatlán Cancú la ciudad de México Puerto Vallarta Los Cabos La Rivera Maya Veracruz San Juan del Río al igual que Taxco el detalle más adelante Y a la hora de salir es importante cuidar nuestra casa proteger porque ¿Sabe usted? En periodo vacacional de Semana Santa pues incrementan los robos a casa habitación aprovechan que se van a la vacación y los ladrones llegan a casa Laura Cardoso ¿Qué tal Juan Pablo? Este es uno de los periodos vacacionales en que se incrementa el robo a casa habitación y así como se han sofisticado los sistemas de seguridad la delincuencia también ha modificado su modus Open and y en la Ciudad de México las zonas con mayor incidencia de este delito son colonias de alta plusvalía ubicadas en las alcaldías Miguel Hidalgo Coajimalpa Magdalena Contreras Coyoacán y Tlalpan El reporte que hay justo de la iglesia católica en este periodo Leopoldo Espejel Juan Pablo una de las tradiciones más significativas en Semana Santa es la visita de las siete casas donde se hace oración para recordar pasajes de la Biblia referentes a la pasión de Cristo que antes era al lavatorio de pies la noche previa a la pasión de Cristo y que después de dos años de suspenderse por la pandemia este jueves se retoma como costumbre católica y en Iztapalapa ya están listos para la pasión de Cristo Laura Cardoso ¿Qué tal Juan Pablo? Axel Eduardo González es un joven de 22 años y será quien protagonice el papel de Cristo en el Viacrucis de Iztapalapa desde enero ha recibido entrenamiento físico para soportar el peso de una cruz de 90 kilos que tendrá que cargar a lo largo de tres kilómetros y también recibió apoyo emocional y una preparación espiritual la historia más adelante Gracias Gracias Laura en la capital del país las autoridades ya van a hacer uso responsable del vital líquido en este periodo vacacional Raquel Flores Juan Pablo el sistema de agua en la Ciudad de México está haciendo un llamado a la población para que haga uso responsable del agua y no desperdiciar el líquido esta Semana Santa a fin de evitar sanciones que de acuerdo con la ley de derecho al acceso disposición y saneamiento del agua y la ley de cultura cívica capitalinas van de los mil pesos hasta los tres mil ochocientos pesos o un arresto de trece a catorce horas o de seis a doce horas de trabajo en favor de la comunidad Juan Pablo un adelanto de la información ¿Y cuál es la expectativa para Acapulco en este periodo de Semana Santa respecto a la ocupación hotelera? Marco Aguileta Fórmula Acapulco Juan Pablo con el gusto de saludarte desde el puerto de Acapulco amplias zonas expectativas para esta temporada vacacional de Semana Santa se espera alcanzar el noventa por ciento de ocupación hotelera además de que se han instalado módulos en plena costera miguel alemán en el puerto de Acapulco tanto de seguridad también como de salud más adelante si me permites Juan Pablo toda la información Y de Acapulco a Quintana Roo Estefan y Almaras ¿Cuál es justo el pronóstico por aquellos rumbos? ¿Qué tal Juan Pablo? Te comento que con una ocupación hotelera del 80% más de 527 operaciones aéreas es decir se viven estos días de vacaciones de Semana Santa donde además los turistas son resguardados por un operativo de los tres niveles de gobierno para salvaguardarlos en estas vacaciones te puedo dar información más adelante Y de las playas de Cancún Quintana Roo a las playas de Baja California Sur Gabriel Camacho Fórmula Baja California ¿Cómo estás Juan Pablo? Con el gusto de saludarte comentarte que la Secretaría de Turismo del Estado informó que espera el arribo de unos 140 mil turistas para estas dos semanas de vacaciones pero con mayor presencia durante estos días santos Los tres principales destinos turísticos Los Cabos La Paz Loreto reportan una ocupación hotelera del 80% calculan que podría dejar una derrama de unos 320 millones de pesos Este jueves se reforzará el operativo de seguridad con el despliegue hasta el domingo de más de 2 mil elementos sobre todo en los destinos de playa del Estado que contemplan la instalación de puestos de auxilio tan solo en la capital en el puerto de La Paz se tienen 33 playas Este es un avance de la información Por las vacaciones suspendida la mañanera jueves y viernes ¿Dónde anda el presidente Sara Pablo? Juan Pablo el presidente Andrés Manuel López Obrador se encuentra en Palenque Chiapas donde permanecerá el resto de la semana regresará a la capital del país el domingo para dar seguimiento a la iniciativa de reforma eléctrica que se discute en el Congreso adelantó que ya tiene lista y firmada una iniciativa de reformas a la ley minera para proteger el litio los detalles más adelante En otros temas tensa la situación que se vive en la frontera de México con Estados Unidos específicamente en Reynosa los bloqueos la quema de algunas unidades en esta zona por los bloqueos pues carreteros Daisy Herrera Fórmula Tamaulipas Juan Pablo con la presencia de la Guardia Nacional y la Policía Estatal el bloqueo en el puente internacional Reynosa Far se levantó tras el ataque que hombres armados realizaron ayer con la quema de tres camiones de carga los chofres decidieron después del ataque levantar la protesta sin embargo aún no llegan a un acuerdo con el gobernador de Texas el avance de la información se acuerda del caso del Salvador Cabaña de Salvador Cabañas el futbolista Salvador Cabañas quien era ídolo pues era el delantero estrella de la América este caso en 2010 cuando fue baleado hoy detuvieron pues a uno de los presuntos involucrados quien por cierto ya había sido detenido justo en 2010 Enrique Hernández ¿Qué tal Juan Pablo? te informo que la Fiscalía General de la República detuvo a Francisco José Barreto alias el contador quien estuvo implicado en la agresión del ex futbolista Salvador Cabañas en el 2010 la detención del implicado se realizó en la alcaldía Álvaro Obregón por parte de agentes de la policía ministerial los detalles más adelante justo le digo en 2010 fue detenido por elementos de la extinta policía federal el contador era acusado en ese entonces de distribuir droga en algunos municipios de la Nepantla Estado de México fue liberado nunca se supo realmente qué fue lo que ocurrió fue liberado y hoy de nuevo fue detenido este hombre vinculado a la agresión del futbolista Salvador Cabañas por allá por allá en 2010 Neopoldo Espejel ¿qué nos tienes? Juan Pablo Joaquín Velásquez ex asistente del técnico del equipo de fútbol de la Cruz Azul Juan Reynoso fue ingresado la noche de ayer al penal de máxima seguridad del altiplano en el Estado de México es acusado por los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita el reporte hemos platicado a lo largo de esta semana la situación complicadísima que se vive en Nuevo León con la desaparición forzada específicamente la desaparición forzada de mujeres le reitero el dato al menos 18 desapariciones de mujeres en lo que va del año en Nuevo León el caso que nos ocupa en estos momentos es la desaparición de Devani sexto día de búsqueda Raimundo Elizalde muy buenas tardes Juan Pablo se cumple el sexto día de búsqueda de Devani Susana esta joven quien salió de casa desde el viernes por la noche y su familia ya no la vuelve a ver te comento que durante la mañana de este jueves se inició un operativo a unos pasos de donde se le vio por última vez están buscándola en un registro sin tapa los detalles los tendrás más adelante gracias gracias Raimundo la estadística pues de desaparición forzada y sobre todo la media que encuentran las organizaciones nacionales de quienes son los que desaparecen en México Héctor Herrera el comité de desapariciones forzadas de Naciones Unidas señala que las desapariciones siguen afectando mayoritariamente en México a hombres de entre 15 y 40 años aunque hay reportes de que existe un incremento de desaparición de niños de niñas y de adolescentes el decomiso de cocaína Amaru Rojas Juan Pablo elementos de la Secretaría de Marina Armada de México logran asegurar 1220 kilos de presunta cocaína en dos embarcaciones menores también aseguraron 100 litros de combustible conocido como huachicol eventos que derivan en la detención de 7 presuntos transgresores de la ley esto fue en coordinación con la Fiscalía General de la República el avance en Ecatepec encontraron ahora sí que un lindo gatito Laura Cardoso Hola Juan Pablo esta madrugada bomberos de Ecatepec han capturado y resguardado a un cachorro de león africano que deambulaba en las calles del fraccionamiento de las Américas esto en el municipio de Ecatepec el animal tiene entre 6 y 10 meses de edad y presenta desnutrición y hasta el momento se desconoce la procedencia la historia adelante ¿Cuál es la postura de la Secretaría de Relaciones Exteriores qué postura mantienen este jueves por las revisiones del gobierno de Texas para los trailers mexicanos justo ahí en la frontera Oscar Zuniga Juan Pablo el gobierno de México rechaza las medidas impuestas por el gobierno de Texas en las revisiones a camiones de carga en los cuatro cruces fronterizos y se buscan alternativas para no perjudicar el comercio binacional dijo la Secretaría de Relaciones Exteriores Juan Pablo el gobierno de México y los amparos por la ley eléctrica Sara Pablo Juan Pablo autoridades federales calculan que con el fallo de la Suprema Corte quedarán improcedentes más de la mitad de los mil setecientos amparos presentados en contra de la ley de la industria eléctrica además de que el despacho de electricidad se hará con base en la seguridad y confiabilidad y no en la competencia económica los detalles más adelante y bueno ayer Carlos Aiza Junior Carlos Aiza hijo anunció que sí votará a favor de la reforma energética del presidente Andrés Manuel López Obrador es digamos el primero que convence Morena y sus aliados de los cincuenta y siete votos que necesitan para la mayoría calificada ahora sí que de los cincuenta y siete ya nada más les faltan cincuenta y seis porque el priista Carlos Aiza hijo decidió unirse pues a la reforma energética del presidente López Obrador ya sabrá usted las reacciones que ha habido al interior del partido revolucionario institucional quienes ya lo tachan de traicionero el contexto pues justo antes de que Carlos Aiza hijo el diputado federal anunciara esto el senado de la república dejó pendiente la ratificación de su padre el ex gobernador de Campeche Carlos Miguel Aiza González como embajador de República Dominicana vaya a saber a qué acuerdos a qué acuerdos llegaron qué dice la oposición sobre esta situación Israel Aldave Juan Pablo senadores del PAN y el PRI se unen y anuncian su voto en contra de la ratificación de Carlos Aiza como embajador de México en la República Dominicana ¿por qué Juan Pablo? pues porque este político campechano es el padre del diputado federal del PRI del mismo nombre que ha anunciado su voto a favor de la reforma eléctrica que impulsa el gobierno federal por ello panistas y priistas en la Cámara Alta no bajan a la familia Aiza de pordioseros morales y mercenarios legislativos Juan Pablo gracias por cierto Oscar Zúñiga la guerra y los combustibles Juan Pablo la guerra entre Rusia y Ucrania y el incremento en el precio de los combustibles puede adelantar una transición a energías renovables dijo la Cepal Juan Pablo asuntos de salud Andrea Meraz Juan Pablo qué gusto saludarte te informo que la Secretaría de Salud está reportando 157 casos de personas contagiadas con la enfermedad de Chagas de manera crónica la dependencia también resalta que México tiene los tratamientos adecuados y la cantidad suficiente para contrarrestar este padecimiento gracias más de la guerra imagínense en Tijuana un matrimonio entre ucraniano y rusa entre ruso y ucraniana mejor dicho Rocio Galván fórmula Tijuana hola Juan Pablo te saludo con gusto te informo que una historia de amor que comenzó hace cuatro años entre un ruso y una ucraniana se consolidó aquí en Tijuana cuando ellos contrajeron matrimonio ante el registro civil de este municipio antes de intentar cruzar a Estados Unidos ellos estaban albergados en la unidad deportiva Benito Juárez donde permanecen alrededor de 500 ucranianos que siguen cruzando los Estados Unidos en un promedio de dos a cuatro horas los detalles te los platico más adelante el llamado del gobierno de Ciudad de México por el calor y por las consecuencias del mismo Raquel Flores Juan Pablo la Secretaría de Salud de la Ciudad de México está haciendo un llamado a la población a tomar medidas preventivas ante las altas temperaturas que se registran en la capital del país a fin de reducir riesgos en la salud como un golpe de calor daños en la piel por exposición prolongada al sol e infecciones gastrointestinales Juan Pablo un adelanto de la información ¿y qué nos espera en este jueves santo jueves de vacación jueves de playa y sol para algunos? Ingeniero Alberto Hernández un son jefe del servicio meteorológico de Grupo Fórmula ¿qué tal Juan Pablo? una intensa onda calor con temperaturas máximas por arriba de los 35 grados sentieros en gran parte de los destinos turísticos en el Pacífico desde Sinaloa hasta Chiapas así como en Tamaulipas Veracruz y Tabasco en el Golfo de México y la península de Yucatán para el día de hoy actividad tormentas eléctricas en sectores de Nuevo León Valle de México Hidalgo Tlaxcala Puebla Veracruz Oaxaca y Chiapas este es un avance en información Juan Pablo Muchas gracias Ingeniero más al ratito estaremos practicando largo y tendido para informarnos pues que nos espera en próximas horas en plena vacación con el mundo y en el resto del mundo Laura Pérez Cisneros Gracias Juan Pablo el Fondo Monetario Internacional redujo sus previsiones de crecimiento para 143 países por la guerra en Ucrania tras advertir sobre los riesgos de la inflación para muchas economías Moscú culpó a fuerzas ucranianas de bombardeos en la frontera lo que ha sido rechazado por Ucrania cuyo parlamento acusó de genocidio las atrocidades cometidas por el ejército ruso Pfizer va a pedir la autorización de una dosis de refuerzo de su vacuna anti-COVID para niños entre 5 y 11 años esto en Estados Unidos mientras que Chile ya le dijo adiós al cubrebocas solamente en espacios abiertos y no deja de aumentar la cifra de muertos por los desastres naturales esto en Australia donde ya van 305 personas que mueren por estas devastadoras inundaciones y 150 más en Filipinas por el paso de la tormenta tropical Meji durante su gira pastoral por Malta el Papa Francisco previó que la Iglesia Católica del Futuro será más pequeña y va a perder más privilegios además calificó como un profeta al Papa en mérito Benedicto 16 y el exfutbolista Freddy Rincón murió en Cali Colombia a cuatro días a sufrir un accidente automovilístico tenía 55 años la FIFA expresó sus condolencias a la familia del ex capitán de la selección colombiana y Juan Pablo querido pues quiero contarte esta historia y compartirla con nuestro público hace 110 años se hundió el Titanic de la noche del 14 al 15 de abril fue cuando se partió en dos después de chocar contra un iceberg pero fíjate Juan Pablo que viajaba ahí un mexicano el único mexicano en primera clase el señor Manuel Uruchurto quien pudo salvar su vida le ofrecieron un bote salvavidas y él le cedió su lugar a la señora Elizabeth Rammel que viajaba en segunda clase iba con su bebé y solamente le hizo una petición por favor avise a mi familia pues que voy a morir así de plano Manuel Uruchurto era diputado federal y era originario de Sonora Juan Pablo Órale Laura qué buenos datos gracias pues sí el Titanic esta desgracia que se terminó por convertir en una de las películas más emblemáticas totalmente Laura creo que estás de acuerdo no bueno creo que todos mínimo una vez la hemos visto que yo creo que hemos llorado algunos Laura claro por supuesto y seguimos llorando por Rosie Jack es correcto por cierto en este jueves jueves antesala del fin de semana 14 22 el dólar la cotización del dólar en nuestro país dólar interbancario 19 pesos con 83 centavos el dólar en casas de cambio 20 pesos con 11 centavos en el banco el dólar 20 pesos con 56 centavos y el euro 22 pesos con 20 centavos y el petróleo Héctor Herrera el precio el precio del barril de petróleo se está reportando ya Juan Pablo en 101.14 dólares por barril subió 3.98 dólares respecto al precio previo y se encuentra ya 46.04 dólares por arriba del precio de referencia para este año que es de 55.1 dólares por barril tiempo de un corte estaremos platicando más adelante con el presidente de la cámara de diputados el morenista Sergio Gutiérrez Luna la sesión del domingo la sesión del domingo de resurrección la discusión y votación de la ley eléctrica en nuestro país hablaremos también con el director general de servicios al turista Ángeles Verdes Alejandro Zúñiga Bernal y en esta tarde en esta tarde de jueves le tenemos esto Estebas mucho más hoy aquí con López Óriga hoy con Juan Pablo Pérez Sías siga todos los comentarios de López Óriga en el Twitter arroba López Óriga ya son más de 8 millones de seguidores en tal como le adelantaba antes de ir a la pausa le agradezco a nombre de Joaquín López Óriga nos tome la comunicación al diputado federal por Morena Sergio Gutiérrez Luna además presidente de la Cámara de Diputados diputado ¿cómo está? buena tarde mi chance de vacacionar diputado diputado ¿nos escucha? bueno bueno adelante buena tarde ¿cómo está? hola buena tarde gusto saludarte a tu auditorio gracias diputado le decía mi chance de vacacionar porque el domingo es un día importante sí así es hemos estado trabajando todos estos días desde el sábado ya tendremos concentraciones y el domingo pues la sesión para analizar este tema de la reforma eléctrica correcto diputado ¿cómo toma usted como miembro de Morena pues en la Cámara de Diputados el apoyo que desde ayer anunció el diputado frista Carlos Miguel Aiza quien dijo votará a favor de la reforma mira la verdad es que alguien congruente alguien sensato alguien que está a favor de lo mejor para el país a ver aquí hay que dejarnos de rollo aquí hay solo de dos los que estamos a favor de que bajen las tarifas de luz para 43 millones de personas para 5 millones de campesinos que bajen las tarifas en los ayuntamientos para que puedan invertir más en luminarias para que bajen los organismos operadores de agua y pueda haber más infraestructura hidráulica y para que bajen hospitales y escuelas y los que están defendiendo a empresas privadas extranjeras así de sencillo está el tema el domingo se va a ver que diputadas y diputados votan a favor de todas estas personas para que paguen menos y quienes están con la idea de defender empresas privadas así de sencillo es este asunto yo creo que ya quedó muy claro con todo lo lo que resolvió la corte la contrapropuesta que nosotros hicimos a la propuesta del PAN del PRI y del PRD donde coincidimos en nueve de los doce puntos que tenían ya está muy claro el debate la gente va a ver qué diputados y diputadas están con el pueblo y quiénes no están muy pero muy seguros diputado y se lo pregunto porque pues hay quienes analizan explican y comparten que es imposible que haya realmente una disminución en el costo o más bien en el pago pues lo que pagamos los mexicanos por la energía eléctrica están muy seguros de que disminuirá el precio el costo por supuesto que sí esa es la idea de la reforma justamente que el dinero no se vaya a los pagos exorbitantes estas empresas extranjeras y que ese dinero sirva para que baje la luz en México como activando las 60 plantas hidroeléctricas que debieron de estar en funcionamiento desde siempre y en un lugar prioritario en el despacho para que doten de luz al país entre otras tantas cosas con energías limpias como la que se está construyendo en Sonora es el parque más grande de Latinoamérica que el octavo en el mundo es decir hay muy buenas razones pero la principal es que la gente va a pagar menos se va a deber de reclusar en su bolsillo eso queremos nosotros que las escuelas también tengan luz es un suplicio para muchas escuelas pagar el recibo de luz ahí andan los directores pidiendo dinero a los alcaldes u otras personas en la CFE para que no corten la luz eso lo sabe toda la gente necesitamos una tarifa que no sea tarifa industrial en las escuelas también en los hospitales que los ayuntamientos paguen menos que los organismos operadores de agua paguen menos se gasta mucho en luz por el bombeo del agua que llega a todas las ciudades lo que queremos es que paguen menos y que con ese dinero que ahorran lo invierten en infraestructura drenaje alcantarillado más tubería es decir va a haber un gran beneficio para el pueblo esa es nuestra posición y hay quienes están cerrados en una posición de decir es que tenemos que defender las inversiones de las empresas privadas adelante que participen las empresas privadas pero sin ganancias exageradas y sin saquear al pueblo esa es nuestra posición diputado Sergio Gutiérrez pues nos resta jueves viernes sábado para que llegue el domingo de resurrección día en el que sesionarán discutirán y votarán la reforma eléctrica le resta 56 votos a Morena y a sus aliados para conseguir la mayoría calificada confían en pues tomando acuerdos quizás con la oposición consigan aprobar la reforma el domingo confiamos en tener la razón confiamos en que estos días iban para muchos diputados y diputadas reflexionar ellos se deben al electorado el electorado votó por ellas el pueblo hombres y mujeres de este país votaron por ellas para tener beneficios en muchos aspectos aquí hay uno muy importante muy tangible que tiene que ver con el futuro de nuestros hogares queremos que 43 millones de personas paguen menos luz nosotros sí el domingo veremos quienes no quieren eso ¿está negociando diputado con algún diputado de la oposición con algunos diputados de la oposición en busca de convencerlos como sea pero convencerlos se dialoga permanente con todos se dialoga con todos con la idea de comentar estas situaciones estos argumentos cómo ha ido evolucionando el tema los efectos que tiene la sentencia de la Suprema Corte por supuesto que estamos en permanente contacto con casi todos los diputados y nosotros abiertos a que vayamos en apoyo de esta reforma diputado se lo tengo que preguntar la reforma energética de 2013 alrededor de ella hubo una serie de acusaciones y de sobornos pues ventilados incluso por la propia confirmados por la propia Fiscalía General de la República sobornos del PRI para compartir acción nacional en busca de aprobar la que entonces era una prioridad del presidente Enrique Peña Nieto a la vuelta de los años no estaremos hablando de algo similar en torno a esta reforma que se está por votar diputado Yo creo que definitivamente no porque en primer lugar aquí no hay ningún soborno en segundo lugar aquella reforma tenía que ver con darles ventajas exageradas a las empresas privadas y darles dinero en cascada a estas empresas a costa del pueblo pero algo más importante en enero cuando se inauguraron los foros de parlamento abierto ahorita en enero hace un par de meses cuando inauguramos estos foros estaban presentes todos los líderes de los grupos parlamentarios en la cámara de diputados y todos expresaron por unanimidad que esa reforma del 2013 no sirvió que necesitamos una nueva reforma como y cual es lo que venimos construyendo pero el diagnóstico de todos los partidos políticos ojo de todos fue expresado ese 15 de enero hace un par de meses que esta reforma no sirvió la reforma del 2013 y ahí estamos viendo la realidad es que tu auditorio que me esté escuchando sabe que los precios de la luz han venido aumentando y aumentando y aumentando y aumentando tenemos un diseño legal institucional que solo favorece a las empresas y no a los ciudadanos es lo que nosotros estamos queriendo revertir diputado Sergio Gutiérrez ¿qué opinión le merece la presencia de Paulo Salerno justo a inicios de semana allí en la cámara de diputados? emití el día de antier si mal no recuerdo una comunicación donde estoy pidiéndole de los grupos parlamentarios que tengan cuidado y que se abstengan de que personas que no son diputadas y diputados estén en el momento en el que se está deliberando un asunto en el que tienen interés directo presuntamente este personaje es una persona vinculada con empresas de energía en Italia y estaba cuando estaba sesionando la sesión de puntos constitucionales de energía sobre el dictamen de reforma energética de reforma eléctrica y esto nos parece inadmisible hay un claro conflicto ahí en que una persona que no es parte de la cámara esté en esa sesión teniendo un interés directo correcto como presidente de la mesa directiva de la cámara de diputados Sergio Gutiérrez hay garantía de que el domingo se darán absolutamente todas las condiciones alrededor de San Lázaro para que todas y todos los diputados puedan llegar en tiempo y forma a esta discusión y votación sin mayor problema hemos dicho en reiteradas ocasiones que habrá todas las garantías para que todas y todos los diputados puedan acceder al recinto de San Lázaro a debatir y a votar de frente al pueblo esta reforma de la mayor importancia y de no aprobarse diputado ¿qué seguiría? bueno de no aprobarse pues estará la consecuencia donde lamentablemente 43 millones de personas no podrán ver reflejado su recibo de luz que está abajo más los ayuntamientos más los operadores de agua y seguramente habrá pues una sanción política en contra de quienes votaron en contra de esta reforma el pueblo ya no se le engaña el pueblo está en espera de soluciones aquí hay una oportunidad de oro de oro para que la oposición pueda tener sensibilidad y entender una causa que va a beneficiar a millones y millones de mexicanos si ellos no lo quieren hacer así por pues digamos por un contexto político o por simplemente llevar la contraria pues asumirán una consecuencia política sin duda alguna diputado diputado a nombre de joaquín lópez dóriga le agradezco nos haya tomado la comunicación buena tarde para usted al contrario gracias por el espacio saludos al auditorio gracias es el diputado por morena diputado federal por morena sergio gutiérrez luna presidente de la mesa directiva del congreso platicando pues sobre lo que ocurrirá el domingo y platicando partiendo del convencimiento como sea pero al fin de cuentas convencimiento del diputado periodista carlos miguel aiza damas pues decidió el día de ayer anunciar que votará a favor de la reforma eléctrica el presidente lópez obrado sin embargo hay un contexto quizás ligado usted dirá usted juzgará horas antes de esta situación el senado de la república dejó pendiente la ratificación de su padre el ex gobernador de campeche como embajador de méxico en república dominicana hasta nuevo aviso dijo dijo el senado israel aldave tienes tu información respecto a la oposición la postura de la oposición ante esta situación adelante israel si así es con pablo que tal gracias muy buenas tardes ya dabas tú el contexto de este pues caso en la política en donde vale la pena señalar a juan pablo que hoy más que nunca queda demostrado que no hay coincidencia ante esta situación que ya tú detallabas juan pablo priistas y panistas hoy se unen y afirman que cuando se tenga que ratificar el nombramiento de carlos a la política y que se ha ido a la política de la política de la política y propuesto por el gobierno federal como embajador de méxico en república dominicana pues los panistas y priistas advierten que lo van a rechazar que van a votar en contra de esta designación ¿por qué juan pablo? pues porque su hijo carlos miguel Aiza pues ha anunciado como bien lo señalaba su voto a favor de la reforma eléctrica que propone el presidente Andrés Manuel López Obrador por supuesto contrario a la línea que ha tirado la dirigencia nacional del partido revolucionario institucional del senado de la república los priistas pues no bajan a la familia Aiza padre e hijo de malagradecidos traidores e ingratos incluso el coordinador de los panistas los llamó por dioceros morales y mercenarios legislativos fueron las palabras de Julen Rementería en su cuenta de Twitter en tanto el vicecoordinador de los priistas Manuel Añorbe pues les pide les pide tener dignidad en la vida hay que tener dignidad su papá ya fue gobernador república dominicana es un país que merece nuestros respetos pero no puede atropellarte la ambición de una embajada en la dignidad que se debe de tener porque si están presionando a su papá para que su hijo renuncie a votar en contra de la propuesta del ejecutivo federal o sea para que vote a favor pues es no tener dignidad y en la vida hay que tener dignidad ahí está Juan Pablo hay que tener dignidad y que no vendan a México por una embajada es el llamado de la oposición en la cámara alta quien por supuesto como lo escuchamos Juan Pablo pues verdaderamente molestos con esta actitud por parte de pues el que sin duda será expulsado del partido revolucionario institucional el hoy todavía diputado federal Carlos Aija ahora sí que la embajada por un voto a la reforma Israel sí así es Juan Pablo y es la lectura que se le está dando aquí en el senado de la república que por eso este fue el motivo principal por el cual pues se suspendió de manera abrupta sin el previo aviso esta comparecencia en comisiones en donde sería ratificado el ex gobernador de Campeche y padre de este diputado que fue presionado justamente su hijo a cambio de su voto para que a su papá pues le dieran esta embajada en República Dominicana correcto Israel gracias buena tarde a todos ustedes muy buenas tardes es que a veces para el convencimiento no es necesario que se vea implicado el dinero sin otro sin otros tantos intereses o deudas a veces también del pasado hay usted a saber Sara Pablo tienes información sobre el gobierno de México y la postura sobre los amparos presentados ante la Suprema Corte respecto a la ley eléctrica Sara adelante Juan Pablo ¿cómo estás? muy buenas tardes y fíjate que autoridades del gobierno federal calculan que este fallo de la Suprema Corte de Justicia resultará con este fallo resultarán improcedentes ya más de la mitad de los mil setecientos se presentaron en contra de esta ley de la industria eléctrica además de que estiman que los motivos para que un paro sea admitivo señalaron que los pronunciamientos en favor de la constitucionalidad de esta reforma deben ser tomados en cuenta en adelante por los jueces de distrito y los tribunales colegiados que tienen a su cargo todos estos amparos que han sido promovidos sobre todo por supuesto por empresas privadas al hacer un análisis de esta determinación de los ministros fuentes del gobierno mexicano del sector energético anticiparon que con ello el despacho en las centrales de energía en las centrales eléctricas pues estará basado en la confiabilidad en la seguridad y en la continuidad del sistema eléctrico nacional y no se va a dar preferencia a la competencia económica que era lo que alegaban justamente estas empresas privadas además de que la Comisión Federal de Electricidad podrá acceder a los certificados de energía limpia si bien consideran que hay un avance ya con la resolución de la Suprema Corte de Justicia pues señalan que es necesario dejar asentado que la Comisión Federal de Electricidad en el futuro podrá generar el 54% de la electricidad y 46% las empresas privadas esto está en la iniciativa de reforma presentada por el presidente y de ahí la importancia que sea aprobada ellos sostienen por el Congreso Mexicano en este caso por la Cámara de Diputados mientras pues el presidente Andrés Manuel López Obrador se encuentra ya en Palenque, Chiapas donde estará el resto de la semana pero regresa el próximo domingo para dar seguimiento por supuesto a este proceso de negociaciones que hay en San Lázaro y bueno pues ya el mismo adelantado que ya tiene lista ya está también firmada una iniciativa de reformas legales a la ley minera con el fin de que si es rechazada esta iniciativa de reforma constitucional pues enviará esta nueva propuesta para proteger el litio dice que bueno pues eso es una especie de plan B con lo que ya se protege el gobierno y se ha avanzado ya por otro lado en el fallo de la Suprema Corte sin embargo por supuesto hay interés del gobierno mexicano en que se apruebe la iniciativa de reforma constitucional y de ello pues están pendientes el presidente en este caso desde Palenque, Chiapas Juan Pablo correcto Sara gracias buena tarde hasta luego buenas tardes gracias a Sara Pablo vamos a ir a la pausa vamos a ir a un corte y si ni en Semana Santa despega el aeropuerto Felipe Ángeles alcanza apenas el 1.5% de vuelos diarios que se registran en contraste en el aeropuerto internacional de la Ciudad de México ni en Semana Santa la violencia sigue incontenible en Michoacán lamentable lo que ocurre en esta zona del país en las últimas 24 horas asesinan a cuatro hombres en Uruapan y otros dos más otros dos crímenes más en Morelia mientras tanto pobladores de Ocozingro en Chiapas rompen asfalto y retienen a policías municipales exigen la regulación de sus guerras continuamos siguen los comentarios de Juan Pablo en el Twitter arroba perecias MX hay mensajes tenemos al regreso de los anuncios más información de todo lo que está sucediendo en México y en el resto del mundo es tiempo del resumen estimada Laura Pérez Gisneros gracias Juan Pablo senadores el PRI del PAN adelantan que votarán contra la ratificación de Carlos Ayusa González como embajador en República Dominicana por la traición dijeron de su hijo que anunció su voto en favor de la reforma eléctrica el presidente de la Cámara de Diputados el morenista Sergio Gutiérrez Luna negó en este espacio que se esté sobornando a legisladores de oposición para que aprueben la reforma presidencial dijo que hay garantías para la sesión del domingo en San Lázaro la violencia sigue incontenible en Michoacán en las últimas 24 horas han asesinado a cuatro hombres en Uruapan y otros dos más en la capital Morelia pobladores de Ococingo Chiapas rompen asfalto y retienen a policías municipales exigen la regulación de sus tierras detienen en la Ciudad de México a un sujeto apodado El Contador él está implicado en la agresión a tiros lo recuerdo usted hace algunos años al ex futbolista de la América Salvador Cabañas elementos de la Marina aseguran más de una tonelada de cocaína en costas de Colima y Jalisco perdón en un cargamento de Huachicol sexto día de la búsqueda de la joven Devani Escobar desaparecida el viernes en Nuevo León City Group informa que están en conversaciones iniciales por la venta de Banamex Juan Pablo hasta aquí la información gracias gracias Laura Pérez Cisneros la Profeco está atenta dice estar atenta pues de lo que puede ocurrir en este periodo vacacional y ya ha echado a andar un operativo en Valencia para evitar abusos a los consumidores durante estas vacaciones de Semana Santa y Pascua la Profeco reforzó operativo de vigilancia en destinos turísticos balnearios aeropuertos centrales camioneras mercados de mariscos y pescado el procurador federal del consumidor Ricardo Chifir Padilla detalló que han desplazado quinientos defensores de la confianza por todo el país para asesorar atender las denuncias y quejas que presenten los vacacionistas también vamos a estar en Cancún en Mérida Querétaro Guadalajara Puerto Vallarta Monterrey Tijuana y Los Cabos asimismo en las centrales de autobuses de la ciudad de México de Cancún de Mérida de Puebla de Querétaro de León y de Guadalajara de Tlaquepaque de Tepic de Monterrey y de Tijuana atendemos tanto terrestre como aéreo destacó que las principales quejas son por el cobro de tarifas abusivas en el equipaje de mano en los aeropuertos tiempos compartidos así como cobros injustificados e incumplimiento en los servicios que ofrecen agencias de viajes también comentarles que tendremos algunos módulos ingenerantes sobre todo en las zonas de playa el año pasado gracias a este operativo pudimos atender tres mil ochocientas sesenta y cuatro quejas contra agencias de viajes y mil trescientas setenta quejas de tiempos compartidos que son la mayoría de las quejas asimismo la profeco en esta temporada instrumentó el programa de verificación y vigilancia cuaresma dos mil veintidós para calibrar las básculas y verificar que los precios de los productos no se eleven de forma injustificada el titular de la profeco recomendó a los consumidores adquirir pescados y mariscos mexicanos y de temporada en lugar del producto popular el cual es mucho más caro para grupo fórmula jenny valencia gracias gracias jenny hacemos contacto en estos momentos con alejandro zúñiga bernal el ex director general del servicio al turista ángeles verdes ingeniero gracias por respondernos buena tarde muy buenas tardes juan pablo el agradecido somos nosotros muy buenas tardes gracias pues ya se llegó ahora sí que el día ingeniero de la vacación creo que entre jueves y viernes usted me dirá en nuestro méxico se alcanza el punto álgido de la fluencia de turistas en carretera así es así es sin duda desde el pasado martes de hecho ya se empieza a ver un movimiento intenso en carreteras pero usted bien lo dice juan pablo en el caso de sobre todo jueves viernes y sábado incluso hasta varios tramos carreteros se llega a cuadriplicar lo que es el aforo vehicular ordinario correcto y han detectado ingeniero imagina un cambio drástico de las últimas vacaciones a este periodo de semana santa que yo lo describo como el primer periodo normal o regular tras la pandemia claro lo describe muy bien juan pablo y si se nota evidentemente lo que está pasando en carretera al ser el primer operativo vacacional con semáforo verde en todo el país pues se está reflejando en las carreteras vemos por ejemplo el día de hoy aquí estamos en el centro de monitoreo de ángeles verdes y se tiene un un aforo de prácticamente tres veces más del ordinario en lo que es la México Cuernavaca y lo que es Cuernavaca Acapulco el doble del aforo correcto ¿cuántos tramos están cubriendo en este periodo vacacional ingeniero y sobre todo en específicamente en qué zonas del país? la Ángeles Veres tiene presencia nacional las 32 entidades y en las 32 entidades cubrimos 36 mil kilómetros de lo que es la red nacional de camino dividido en 194 tramos estos 194 tramos están estratégicamente definidos para estar en atención de los principales destinos turísticos con los que cuenta el país principalmente los de playa que son los más socorridos y más buscados en este periodo vacacional correcto elementos ¿cuántos al verde perdón Alejandro cuántos se están operando en este momento justo en todo el país? Ángeles Verdes y es la instrucción de la Secretaría de Turismo es desplegar su máximo de infraestructura tanto humana como física y la respuesta es 724 elementos estamos a lo largo de estos 36 mil kilómetros que ya lo dije igualmente estamos con 188 unidades vehiculares a los cuales le sumamos 42 grúas y 45 campers que están distribuidos en esta cobertura dentro de la experiencia de Ángeles Verdes ingeniero entiendo más de 60 años de servicio ¿cuáles son las carreteras que en Semana Santa porque entiendo cada periodo vacacional es muy particular pero ¿cuáles son las carreteras que en Semana Santa tienen mucha más demanda de los servicios que ofrece? en este periodo vacacional y todas las Semanas Santa lo reiteraría los destinos de playa son los que más pero de todos los destinos de playa quizás ¿cuál pudiera usted resaltar? Acapulco Puerto Vallarta y bueno la zona de Veracruz también está teniendo un gran aforo en estos momentos son los tres destinos de playa más importante que estamos estamos detectando desde el centro de operaciones Ángeles Verdes muy bien que ofrecen puede recordarnos Alejandro además de auxilio claro está pues cuentan ustedes con equipo de protección equipo mecánico botiquín etcétera sí claro Ángeles Verdes bueno nos distingue como bien lo dijo desde 1960 como una política pública social que atiende al turista interno que lo hace por carretera y bueno tiene la principal función de la atención mecánica pero igualmente y yo le diría a su auditorio que pueden confiar mucho en los Ángeles Verdes en el tema de información turística el Ángel Verde conoce perfectamente su región le puede asesorar sobre los atractivos turísticos que hay en la zona e igualmente le puede asesorar sobre los servicios turísticos que pueden y van a encontrar en su trayecto es muy importante esto para hacer un viaje placentero reportan Alejandro en estos momentos un fuerte accidente en la caseta una caseta en Nayarit no sé si tenga usted algún reporte reciente de quienes coordinan pues Ángeles Verdes en esta zona del país nos están diciendo que es un accidente múltiple que hubo la verdad apenas acaba de suceder según entendemos y estamos esperando el reporte de la instancia nuestra unidad solo ha reportado el incidente y estamos haciendo tareas de abanderamiento en la zona abanderamiento es la de auxiliar a los vehículos para que disminuyan su velocidad y tengan todas las precauciones al pasar correcto muchas gracias Alejandro por tomarnos la comunicación ya para finalizar quisiera que pues en general nos ayudara regalándonos un mensaje una reflexión una recomendación para quienes en próximas horas están por tomar carretera o incluso nos escuchan justo desde algún tramo recordarles y siempre hacemos esta sugerencia el turista que sale a carretera debe entender que manejar en carretera es muy diferente que manejar en la ciudad de México en cualquier ciudad y por lo cual las prevenciones y sistemas de protección tienen que ir al máximo les sugerimos tener a la mano siempre el número de emergencia el 078 que es el número de contacto con Ángeles Verdes correcto muchas gracias gracias Alejandro estoy a sus órdenes es Alejandro Zúñiga Bernal director general de servicios al turista de Ángeles Verdes le decía nos reporta nuestro corresponsal en Nayarit Francisco Guillén un accidente un accidente un fuerte accidente en la caseta de Samao en Nayarit reportan varios vehículos involucrados se presume que un tracto camión articulado se quedó sin frenos estaremos dándole puntual información es información en desarrollo esto que está ocurriendo en Nayarit vamos a ir a la pausa vamos a ir al corte comercial en plena llegada de vacacionistas policías auxiliares bloquean justo el boulevard las naciones esto en la zona diamante de Acapulco además vinculan a proceso a la ex candidata de Morena al gobierno de San Luis Potosí Mónica Rangel acusada de asociación delictuosa y otros tantos delitos recuerde que hoy y mañana los bancos permanecerán cerrados y cómo estará el clima en lo que resta de esta semana santa más adelante vamos a hablar con el ingeniero Alberto Hernández Unzón jefe del servicio meteorológico de Grupo Fórmula continuamos para primer mensajes quedes aquí en Radio Fórmula Cadena Nacional Internacional con López Origa recuerde que López Origa es su mejor compañía hoy con Juan Pablo Pérez Sías te compartía hace unos momentos sobre un accidente en la caseta de Samao en Nayarit reportan varios vehículos involucrados vamos hasta allá en vivo con nuestro corresponsal Francisco Guillén Francisco adelante qué reporte nos tienes ¿qué tal Juan Pablo? muy buenas muy buenas tardes te platico hace unos momentos se reportó la línea de emergencia del 911 un accidente un fatal accidente en la autopista Típico Guadalajara a la altura de la caseta de Santa María del Oro hasta el momento hasta el momento las autoridades reportan únicamente el accidente sin embargo de manera preliminar se conoce que hay varios muertos y varios lesionados en el lugar los equipos de emergencia como bomberos del Estado protección civil y Cruz Roja Mexicana y están trasladando hacia el punto hasta el momento como te comento estamos de manera prematura el accidente acaba de ocurrir apenas hace siete minutos en toda línea de emergencia en donde bueno se reportaba un tractocamión que se quedó sin frenos se estrelló contra la caseta de Santa María del Oro de Estado de Nayarit dejando como saldo varias personas fallecidas y algunos lesionados cabe mencionar también varios vehículos involucrados en este en este pues fatídico percance que hasta el momento pues no se ha podido confirmar más información como te comento mi equipo de reporteros está trasladándose en esos momentos hacia el punto los cuales pues en unos momentos más podremos pues llevar a cabo o llevar hasta tu hasta tu auditorio más información respecto a este lamentable proceso que se acaba de registrar hace unos momentos correcto es información en desarrollo nos reporta Francisco Guillén desde la caseta de Santa María del Oro conocida pues por las en los Nayaritas como la caseta de Samao me dices Francisco que trasciende según lo que te comparten que hay decesos así es así es de manera preliminar el reporte oficial de C4 nos ha enviado que hay varios varias personas fallecidas y obviamente lesionados se habla de varios vehículos involucrados como te comento personal de la caseta del cual el tractocamión se estrella hasta el momento como te comento estamos por confirmar la cifra oficial ya que una vez arriben nuestros reporteros hasta el sitio correcto gracias Francisco estaremos pendientes sobre la actualización la próxima actualización gracias cualquier cosa a la orden gracias es Francisco Guillén nuestro corresponsal del grupo fórmula en Nayarit este accidente en la caseta de Santa María del Oro en Nayarit reitero trasciende pues pudiese haber personas heridas y personas fallecidas es información en desarrollo varios vehículos involucrados trasciende que fue un tractocamión articulado el que se quedó sin premios pendientes estaremos de esta tragedia es que pues ya nos llegó el jueves decíamos al principio de la emisión el jueves muchos aprovechan ya para tomar rumbo hacia su destino vacacional Oscar Zúñiga y las carreteras adelante Oscar debido a que muchas personas tuvieron su último día laboral este miércoles para tomar unos días por vacaciones de Semana Santa las distintas carreteras y autopistas del país tuvieron una gran afluencia de usuarios tal es el caso de la autopista México-Cuernavaca y Cuernavaca-Acapulco con dirección hacia el puerto la cual ha registrado una carga vehicular importante sobre todo en la plaza de cobro Paso Morelos por lo que se pide a los vacacionistas tener paciencia y manejar con precaución pero lo mismo sucede en las otras salidas y entradas a la capital del país las cuales registran éxodos importantes de vacacionistas pues muchos de ellos después de no salir por la pandemia hoy que tienen la oportunidad gustan de ir a lugares de sol y playa y otros más a pueblos mágicos ante ello la Guardia Nacional ha informado que se tiene un aforo vehicular importante en las autopistas señalando que en la caseta de peaje de Tlalpan ingresan 20 vehículos y salen 50 por minuto en la México-Querétaro caseta de peaje Tepoztlán ingresan 41 vehículos y salen 42 por minuto en la México-Toluca en la caseta de peaje La Venta ingresan 25 vehículos y salen 20 por minuto y en la México-Puebla caseta de peaje San Marcos ingresan 30 vehículos y salen 37 por minuto también hay aforo vehicular en la Peñón Texcoco donde ingresan 30 vehículos y salen 26 por minuto y en la México-Ecatepec en Tronquetizayuca en la caseta de peaje Ojo de Agua ingresan 26 vehículos y salen 30 por minuto por tal motivo la Guardia Nacional implementa dispositivo vial por tránsito lento en todas las autopistas del país y pide atender las indicaciones viales en tanto Caminos y Puentes Federales pide a los automovilistas conducir con precaución para llegar sanos y salvos a sus respectivos destinos turísticos para Grupo Fórmula Oscar Zuñiga gracias Oscar y hay una gran expectativa de lo que puede ocurrir en este periodo de Semana Santa y sobre todo una gran expectativa ante la crisis económica que ha arrastrado al sector turístico al sector comercial al sector restaurantero de los grandes destinos de sol y playa la expectativa es grande para este periodo de Semana Santa en Sabio Usted México en semáforo epidemiológico verde en todo el país ¿Cuál es el pronóstico en ocupación hotelera? Yerí Valdez En estos días de azueto por la Semana Santa se tiene un registro de entre 70 y 90% de ocupación hotelera en los principales destinos turísticos del país tanto de sol y playa religiosos y pueblos mágicos se vislumbra presencia de vacacionistas en Acapulco Cihuatanejo Mazatlán Cancún la Ciudad de México Puerto Vallarta Los Cabos La Ribera Maya Veracruz San Cristóbal de las Casas Yucatán San Juan del Río así como Oaxaca Tamaulipas Nuevo León Coahuila Taxco y Puebla Es más el presidente de la Cámara de Comercio Servicios y Turismo de la Ciudad de México José de Jesús Rodríguez espera una derrama económica de 6.980 millones de pesos en la capital del país con una ocupación hotelera del 70% Se espera que durante la Semana Santa se registre una derrama económica de 6.980 millones de pesos 3.535 millones corresponderán a ventas en comercios y establecimientos de servicio y 3.444 millones a ingresos en el sector turístico Estos ingresos serán mayores en 46.5% a los calculados en 2021 De acuerdo con la Concanaco Servitur durante estos días de azueto se prevé una derrama económica a nivel nacional superior a los 140 mil millones de pesos y más de 10 millones de turistas nacionales para Grupo Fórmula Jenny Valencia hay tradiciones que se celebran justo en este periodo de Semana Santa tradiciones ligadas al cristianismo a la iglesia católica una de ellas la visita de los siete templos conocida hoy como la visita de las siete casas Leopoldo Espejel Durante Semana Santa que inició este 10 de abril con el Domingo de Ramos la iglesia católica tendrá distintas actividades que por primera vez desde hace dos años a causa de la pandemia regresan de forma presencial ¿Qué le parece el escenario? Precioso impresionante muy bonito ojalá y Dios nos dé licencia de verlo no nomás hoy mañana y pasado ¿Cuántos años ya de la representación usted le ha tocado? Oh ya mi edad 80 80 años estar aquí ya ve que estábamos mal pero ahora a lo mejor ya vamos a normalizar las cosas ¿Están contentos? Pues sí por el momento sí estamos bien ojalá que siga y se acabe estas cosas En las iglesias y parroquias del país se alista la celebración religiosa para los próximos jueves y viernes santo que tendrán un aforo reducido al 50% cuidando la sana distancia y las medidas preventivas sanitarias por todos conocidas de acuerdo con el programa católico el jueves 14 de abril tendrá lugar la visita de las siete casas que consiste en recorrer siete templos en los cuales está expuesto el santísimo sacramento y rememora el recorrido que hizo Cristo la noche en que fue aprendido cuando fue llevado ante las autoridades después tiene lugar la misa de la cena del señor el abatorio de pies la adoración del santísimo y se realizan confesiones hasta las 23 horas el viernes 15 de abril se realizará la celebración de la pasión del señor seguido por el viacrucis en el cual cada parroquia establece su propio programa y sede siendo la más representativa la celebración que se lleva a cabo en Iztapalapa desde hace 179 años teniendo como escenario la macroplaza y el cerro de la estrella en la macroplaza de Iztapalapa se encuentra ya listo el escenario a mis espaldas para llevar a cabo la representación de la pasión de Cristo en su edición número 179 durante este año no se realizará el recorrido por los ocho barrios Iztapalapa solamente habrá tres caídas en tres kilómetros en esta edición el hombre que encarna a Jesucristo es Axel Eduardo González Bárcenas tiene 22 años de edad este chico es originario del barrio Santa Bárbara María será interpretado por Uri Celeste Mosco Ramírez de 27 años de edad y participarán 350 actores a esta representación llegan poco más de dos millones de personas aunque los dos años recientes realizó puerta cerrada por la emergencia sanitaria del coronavirus cada año es importante esto para nosotros pues ahora sí que gracias a eso pues nos mantenemos ahí también pero sí la verdad sí pegó un poquito duro pero pues ahora sí que esperemos que ya se aliviene ahorita ¿qué vendes tú? yo traigo la losa de barro el sábado 16 de abril se realiza la celebración de la Vigilia Pascual también conocido como Sábado de Gloria y el domingo 17 de abril se celebra el domingo de Pascua con lo que concluyen las celebraciones de la Semana Mayor estos festejos católicos por la Semana Santa se llevan a cabo en todo el país como sólo por citar algunos ejemplos en Taxco Guerrero en la que participan hombres que se consideran pecadores en la procesión de la hermandad de los encruzados la procesión del silencio en el estado de San Luis Potosí en la que durante dos horas se recorren las calles principales de la capital todo en absoluto silencio en Querétaro el Viacrucis comienza con el recorrido en el Templo de la Cruz donde se encuentra un árbol con espinas en forma de cruz posteriormente los hombres proceden a desprender una de las ramas como acto simbólico después los dolientes y fieles se dirigen a los templos de San Agustín Santa Rosa y San Francisco en Michoacán sus habitantes tres días antes del Viacrucis bailan ante las imágenes de Cristo para el miércoles los pobladores se visten de fariseos con gabanes y látigos en busca del Mesías rito que se repite hasta la culminación de la crucifixión con imágenes de Cristian Ramírez Leopoldo Espejel Grupo Fórmula otra tradición es la pasión de Cristo que se celebra en Iztapalapa la representación número 179 en la pasión de Cristo ahí en Iztapalapa Laura Cardoso nos comparte quién será pues el protagonista en este 2022 Él es Axel Eduardo González Bárcenas tiene 22 años y personificará a Cristo en el Viacrucis de Iztapalapa es originario del barrio de Santa Bárbara y mide unos 76 metros de estatura es estudiante de pedagogía la pasión a la música no tiene novia y está dedicado al 100% al papel que desempeñará este viernes desde enero se ha sometido a una preparación física emocional y espiritual y tuvo que reunir los requisitos de tener buena condición física medir más de unos 75 metros ser católico y haber realizado la primera comunión estar soltero sin compromisos ni hijos y mostrar una buena conducta y costumbres comprobables Axel dice que ya está listo me siento listo me siento preparado precisamente para eso nos esforzamos día con día desde el día 10 de enero con el doctor Juan de la Cruz Galicia Cañas ha sido un proceso increíblemente bonito he disfrutado cada momento cada día y en los hombros voy a llevar un peso aproximado de 90 a 100 kilos y ese peso tendrá que llevarlo a lo largo de 3 kilómetros sin embargo a él lo mueve la fe el amor por Iztapalapa es algo que se hace con fervor con mucho amor con cariño amo a mi pueblo amo las tradiciones de mi Iztapalapa y lo hago con todo el cariño del mundo me siento listo me siento preparado pero para lograr ser el Cristo de Iztapalapa tuvo que someterse a un entrenamiento no solo físico sino espiritual y fue Juan de la Cruz Galicia su coach quien hizo que fortaleciera todo su cuerpo primero corriendo y luego cargando una cruz una cruz que se hizo de troncos allá en el cerro y es con la que empezó a jalar empezó a jalar para hacerle vuelvo a repetir pierna abdomen y hombro también lo preparó emocionalmente para que Axel tuviera seguridad y luego espiritualmente con la lectura de las escrituras y que ser el Cristo de Iztapalapa no es un juego sino un acto de fe y amor hacia el Señor de la Cuevita en las imágenes Alberto Muñoz Laura Cardoso Tierra Formula Noticias tiempo de salir a una pausa al regreso hay mucho pero mucho más el golpe importante de la Secretaría de Marina al tráfico de cocaína en el Pacífico más de una tonelada de comisada tenga cuidado porque en estas fechas muchos salen de vacaciones se disparan los robos de casa habitación además Citigroup informa el inicio de negociaciones para la venta de Banamex continuamos quédese aquí en Radio Fórmula Cadena Nacional e Internacional con López Origa hoy con Juan Pablo Pérez Sías recuerde que aquí en Grupo Fórmula abrimos la conversación con usted y bueno ¿qué nos espera en asuntos del clima en plena Semana Santa en pleno Jueves Santa y por supuesto en el transcurso de los próximos días Ingeniero Alberto Hernández Unzón jefe del Servicio Meteorológico de Grupo Fórmula Ingeniero buena tarde adelante ¿qué tal Juan Pablo? Gusto en saludarte bueno en dos partes Juan Pablo lo que es jueves y viernes si las elevadas temperaturas pero con probabilidad de tormentas eléctricas algunos chubascos de muy corta duración sobre todo en el Valle de México Tlaxcala Puebla Veracruz Hidalgo Morelos y Guerrero así como en Nuevo León jueves y viernes Juan Pablo pero sábado y domingo se intensifica este sistema anticiclónico en altura por lo cual se van a elevar las temperaturas en la mayor parte del territorio nacional sobre todo muy atentos Juan Pablo Nuevo León Tamaulipas San Luis Potosí Hidalgo Puebla y Veracruz temperaturas por arriba de los 40 44 grados centígrados por ejemplo en el caso Monterrey el día de hoy mañana 30 grados centígrados con probabilidad de tormenta eléctrica pero sábado y domingo 36 a 37 grados centígrados eso Monterrey para Ciudad de México 28 grados centígrados jueves y viernes también con probabilidad de tormenta eléctrica y el sábado y domingo de 29 a 30 grados centígrados la zona de Iztapalapa Juan Pablo el jueves 27 grados centígrados con 30% probabilidad de tormenta eléctrica pero para mañana viernes como es costumbre 60% probabilidad de tormenta eléctrica en la zona de Iztapalapa y sábado y domingo se eleva a 29 grados centígrados todo el litoral del Pacífico desde Mazatlán hasta Los Cabos 28 a 29 grados centígrados pero sábado y domingo 30 a 31 grados centígrados eso sí con oleaje elevado el riesgo de mar de fondo corrientes de retorno o corrientes de arrastre que son peligrosas el oleaje de uno y medio a dos y medio metros de altura el periodo de cresta es en 15 a 17 segundos y el viento con rachas hasta de 45 kilómetros por hora y para la zona de la Riviera Maya se eleva la temperatura en 30 a 32 grados centígrados y el puerto de Veracruz hoy y mañana 31 grados pero sábado y domingo 34 grados centígrados Juan Pablo correcto ingeniero es decir en concreto y en general si nos espera un fin de semana caluroso en gran parte del país pero entiendo mucho más en algunos estados decía Veracruz por allá de los 40 grados y toda la huasteca toda la huasteca Potosina desde la zona de la zona de Río Verde la zona de la zona norte de Veracruz Oaxaca Puebla toda esa sección muy peligrosa de 40 a 45 grados centígrados el ambiente realmente muy seco en esa zona Juan Pablo correcto es un terror hay que cuidarnos hay que cuidarnos de los golpes de calor hay que hidratarnos estar justo atentos a esta situación ingeniero muchas gracias gracias un abrazo y también cuidarse de los incendios por supuesto también muy atentos no dejar nada en el campo para que pueda ser inicio no pueda propagarse los incendios Juan Pablo es correcto gracias ahí la recomendación del ingeniero Alberto Hernández Zuzón jefe del servicio meteorológico de Grupo Fórmula por cierto vamos a otros temas el decomiso de cocaína y también de huachicol Maru Rojas se trata de una tonelada y doscientos veinte kilos más de cocaína que fueron decomisados junto con esta cantidad importante de huachicol de esta gasolina que no fueron no tuvieron manera los delincuentes de poder justificar esto fue con personal de la sexta región naval el primer operativo donde detectan una embarcación con bidones de plástico seis personas a bordo que no parecían efectuar labores de pesca la Secretaría de Marina realizan una una inspección proceden después a detenerlos esta embarcación que por cierto tenía tres motores fuera de borda este bidón de plástico con combustible con capacidad de mil litros aproximadamente al diez por ciento de su capacidad y otro operativo aproximadamente a ciento cincuenta y dos kilómetros al sur de Puerto Vallarta Jalisco parte del personal naval adscrito a la octava zona en esta embarcación se logra la detención de un presunto delincuente en posesión de mil doscientos veintidós paquetes con ya comprobado polvo blanco que dio positivo a cocaína esto lo analizan y ya una vez que hacen la suma da un total de mil de mil doscientos veintidós kilos de cocaína y los otros cincuenta y cinco bidones de plástico tenían cincuenta litros capacidad cada uno el diez por ciento de su capacidad y bueno pues así es como las autoridades navales ya los pusieron a disposición de las autoridades federales dicen en un comunicado la Secretaría Marina que con actuando siempre con estricto apego a derechos y a los derechos humanos de estos pues delincuentes Juan Pablo correcto correcto gracias gracias buena tarde Maru buenas tardes Maru Rojas y este decomiso de cocaína pero también de combustible en el Pacífico Mexicano situación complicada la que se vive en el puente internacional Reynosa Par ayer cayeron supuestos sicarios del cártel del Golfo incendiaron camiones esto provocó pues que decidieran levantar levantar este este bloqueo Deysi Herrera Fórmula Tamaulipas tienes el reporte Deysi Juan Pablo en este momento ya empiezan a cruzar los camiones este puente internacional Reynosa Par pero lo hacen estados con la presencia de la Guardia Nacional y la Policía Estatal como bien comentas después de que les quemaron tres unidades ellos decidieron levantar este bloqueo que ya cumplía su tercer día es decir desde lunes ellos bloquearon este acceso como medida de protesta por las revisiones nivel uno que ordenó el gobernador de Texas Greg Abbott para todo el comercio que viene de México a Estados Unidos los camiones llevan en mayor cantidad perecederos electrodomésticos pero también llevan autopartes y detergentes a Estados Unidos ya comenzaron a ingresar pero no lo están haciendo con la claridad pues que amerita la situación hay que recordar que desde el pasado jueves solamente empezaron a ingresar el 30% de los camiones que habitualmente ingresan a Estados Unidos los choferes siguen usando las vías alternas que se les concedieron como es la aduana de Miguel Alemán y la de Matamoros para cruzar sobre todo los perecederos que ya registran desabazo en los supermercados de Texas al respecto el delegado de la Canacar en Reynosa Edgar Zamorano dijo que las autoridades americanas así como las cámaras y las asociaciones siguen buscando la manera de entablar el diálogo con el gobernador Greg Abbott para que entienda que los más perjudicados y los más dañados con estas revisiones nivel 1 son el pueblo tejano el flujo comercial no está pasando a la velocidad que se requiere y esto provoca que justamente cuando se vive el pico más alto de la inflación en Estados Unidos el desabasto empiece a crecer después de que el desabasto se registre en los supermercados de Texas escalará hacia estados del centro y este del país hay que recordar que ayer tres unidades de carga fueron incendiadas esto es lo que provoca que se levante el bloqueo pero lo están haciendo aún con todas estas medidas exhaustivas que ha ordenado el gobernador de Texas es el reporte desde Tamaulipas Daisy hubo detenido cierto tras este el incendio de los camiones es correcto Juan Pablo ayer mismo ya la policía estatal detuvo a tres personas aseguraron además dos camionetas ya fueron presentados ante el ministerio público estas personas se les dio el seguimiento a través de las cámaras de videovigilancia del C5 así es como inmediatamente se pudo detener a las personas responsables de la quema de estos tres trailers que justamente estaban como parte del bloqueo que llevaban a cabo los choferes de los camiones de carga correcto Daisy muchas gracias buena tarde buenas tardes es Daisy Herrera responsable de grupo fórmula en Tamaulipas según el consejo coordinador empresarial ocho millones de dólares diarios se han perdido pues a causa de las inspecciones ahí en la frontera de México con Texas y específicamente desde donde nos reportaba Daisy en este puente internacional Reynosa Par se despachan hasta tres mil camiones por día para un aproximado de dieciocho mil unidades por semana las estadísticas y las cifras pues para magnificar qué es lo que está ocurriendo vamos a ir a una pausa hay más al regreso siete heridos y un menor muerto es el saldo preliminar del choque en Nayarit la caseta de Santa María del Oro del cual platicábamos hace un momento además se extiende a todo el país la búsqueda de Devani Escobar desaparecida el viernes en Nuevo León esta crítica situación en esta zona del país además hay más detalles del informe de la ONU sobre las desapariciones forzadas en México informe que fue descalificado ya lo sabe usted por el presidente Andrés Manuel López Obrador y aguas con las sanciones el Banco del Bienestar más bien las sanciones a quien desperdice agua el sábado de Gloria en Ciudad de México y el Banco del Bienestar reporta un nuevo asalto se llevaron casi tres millones de pesos continuamos análisis entrevistas a información todo esto encuentra aquí con López Origa hoy con Juan Pablo Pérezías hay mensajes y bueno retomamos lo que platicábamos hace unos momentos en la caseta de Santa María del Oro en Nayarit se registró un accidente un tracto camión articulado se quedó sin frenos era la versión inicial sin embargo tras lo que ha surgido y lo que nos reporta Francisco Guillén desde aquella zona del país pues el motivo fue otro Francisco nos actualizas por favor adelante que tal Juan Pablo bueno te comento ya la cifra preliminar hasta el momento es de siete personas lesionadas y una persona un menor de edad fallecido son cinco vehículos involucrados y bueno de manera extraoficial se informó a los medios de comunicación respecto a que el chofer del camión declaró que se quedó dormido previamente llegada la caseta de Santa María del Oro lo que provocó este fatal percance como te comento la cifra preliminar hasta el momento es de un menor de edad fallecido y siete personas lesionadas de antemano pues estaremos a la espera de la cifra oficial de las autoridades respecto a este a este lamentable suceso que dejó pues por lo menos el inicio de la Semana Santa pues con un con un inicio muy muy negro y drástico tú me dirás Francisco es esta una carretera históricamente problemática en Nayarit sí es correcto es una autopista con bastante bastante accidentada sinceramente ya habían ocurrido varios percances de manera pues similar previamente en esta misma caseta para ser exactos en donde bueno un trailer de una empresa comercial se estrelló también ahí una pipa se estrelló en ese lugar o sea sí es un histórico un histórico de una autopista muy muy accidentada en la entidad correcto Francisco gracias buena tarde buena tarde es Francisco Guillén corresponsal de Grupo Fórmula en Nayarit confirmándonos pues un accidente un tractocamión el conductor dijo se durmió sí se durmió el saldo siete personas lesionadas y un menor sin vida es el saldo preliminar complicada situación iniciando pues el fin de semana santo ahí en Nayarit y la irresponsabilidad de los choferes de ir de ir detrás del volante en condiciones no adecuadas y la irresponsabilidad sobre todo de los patrones que pues en muchas ocasiones les exigen un determinado ritmo de trabajo y tienen que viajar en condiciones no aptas enrique hernández nos reporta la detención de uno de los hombres presuntamente involucrados en aquella noticia del veinticinco de enero de dos mil diez cuando salvador cabañas en ese entonces era futbolista de la américa fue baleado en un bar de la ciudad de méxico enrique cuéntanos adelante muy buenas tardes de que fue la mañana de este jueves cuando la fiscalía general de la república en coordinación con la agencia de investigación criminal realizaron un operativo en la colonia llano redondo en la alcaldía álvaro bregón en la ciudad de méxico los agentes federales ministeriales la guardia nacional arribaron a la calle de llano redondo y llano plaseado con unidades blindadas dando con el paradero de francisco josebe alias el contador dando cumplimiento a una orden de aprehensión en su contra juan pablo que juan francisco josebe está relacionado como ya bien lo comentabas con el jota jota quien disparó en la cabeza del civilista salvador cabañas el pasado veinticinco de enero del dos mil diez en un club privado al sur de la ciudad de méxico fueron minutos pasados de las ocho de la mañana cuando el contador fue sacado de un domicilio por elementos federales y detenido y portaba un chaleco antibalas y candados en las manos hay que recordar que el domicilio donde fue detenido esta persona bueno ya de ahí había escapado en varias ocasiones de ahí la importancia de este gran operativo del convoy se dirigió justamente a la fiscalía general de la república en toluca estado de méxico donde será presentado ante la autoridad federal el deporte que detenido con pablo gracias 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 enrique buena tarde buena tarde por cierto a lo largo de la semana le hemos dado seguimiento a la situación que ocupa al estado de nuevo león las desapariciones las desapariciones específicamente de mujeres de jovencitas el caso de debani también le hemos dado punto al seguimiento raymundo alizalde sexto día de búsqueda adelante muy buenas tardes juan pablo también a todo el auditorio informarte actualización de este tema de esta joven desaparecida y te informo que en una alcantarilla ubicada a unos metros de donde fue vista por última ocasión de ben y susana es donde se centra en este momento la atención de la autoridad de nuestro estado de nuevo león en el sexto día de búsqueda de este estudiante de leyes el despliegue y cerco policial se monta aquí en la lateral de la carretera al aredo a un costado del motel nueva castilla acá en escobedo sobre esta banqueta de una empresa de nombre oruga tools en el operativo donde según la fiscalía era una investigación de rutina participan policías de fuerza civil agentes ministeriales y personal de protección civil estos últimos quienes incluso llevaban equipo especializado para monitoreo ya son cuatro horas que permanece este cerco policial y bueno están esperando equipo especializado para qué para drenar este alcantarilla y bueno saber si se puede encontrar algún indicio o quizás se puede encontrar algún cuerpo el contingente se extenderá varias horas según lo que nos indican por lo pronto los padres de Devani también hacen su búsqueda esto de manera lateral esto en el poblado de Salinas Victoria también en el municipio de Suazua donde hay decenas de personas que son ciudadanos y bueno se sumaron a la causa hasta el momento no ha sido localizada pero te comento está el cerco policial desde hace cuatro horas en una alcantarilla híjole híjole Raimundo te agradezco el reporte y claro está estaremos muy pendientes gracias muy buenas tardes Raimundo Elizalde desde Nuevo León y la búsqueda que sigue esta jovencita debatiente hoy es ya sabe usted antes de irnos a estas horas de la tarde es el comentario de don Pepe Fonseca Buenas tardes Juan Pablo buenas tardes al auditorio de Radio Fórmula es innegable la habilidad del oficialismo para maniobras y narrativas de propaganda que nos meten en polémicas insulsas mientras pasa inadvertido lo trascendente lo trascendente es la cada día más preocupante esa razón del régimen pues con el disfraz democrático el oficialismo cada día cierra más la puerta a cualquier diálogo político a menos que alguien crea que se puede entablar un diálogo constructivo con aquellos a quienes diariamente llaman traidores a la patria a todos sus adversarios a los reales y a los imaginarios para luego acusarlos de que se niegan a dialogar esa es la razón y las cada día más preocupantes pulsiones autoritarias en el oficialismo obligan a repetir en latín para estar acorde a la semana santa la pregunta de la semana pasada en este espacio covadis gracias y buenas tardes don pablo excelente tarde don pepe fonseca como todos los días a estas horas de la tarde con su comentario hemos llegado al final de esta emisión disfrute su jueves su jueves vacacional disfrute a su familia disfrute a los suyos diviértase hágalo con mucho pero con mucho cuidado claro está en medida de la posibilidad si así usted lo prefiere pegándose a los protocolos coronarios fuerte abrazo a quienes están vacacionando cuídense mucho disfruten de verdad a los suyos y mañana viernes mañana viernes iniciando el fin de semana le espero aquí en el espacio de joaquín lópez dóriga en punto de las 13 30 horas tiempo del centro del país a sus órdenes a través de la red social me encuentra como pérez díaz mx a nombre de joaquín lópez dóriga soy juan pablo pérez díaz gracias por su compañía excelente tarde de jueves pásenla bien